Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidades para ganar, este es el sorteo 6141 Cafeterito Día para este sábado 16 de octubre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y loterías de Risaralda y ya juegan las baloteras. Gracias, apostadores, mucha suerte. En Risaralda quédate en casa, llama al 347-0046 y programa tus servicios de apostar, giros, recargas, apuestas y pago de servicios públicos. Atentos ganadores, 2, 6, 6, 2, verifiquemos, 2, 6, 6, 2, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pácora. Cafeterito, más oportunidades para ganar, feliz día.